El Ferrari F40 es considerado por muchos uno de los mejores Ferraris jamás creados. Nació como antídoto italiano para el Porsche 959 bajo la orden expresa de Enzo Ferrari, il comendatore, de crear el mejor superdeportivo de todos los tiempos. Hoy en día tiene un estatus de mito y cada vez que una unidad cambia de manos es prácticamente noticia. Vamos a contar 12 curiosidades que les harán ver con otros ojos a esta máquina tan especial. El mejor superdeportivo del momento. La Ferrari F40 fue la última Ferrari en nacer bajo los auspicios de Enzo Ferrari, que fallecería en verano de 1988. Il comendatore dio la orden expresa a sus ingenieros de crear el mejor superdeportivo del momento. Por si no había quedado claro, sello el destino con frases lapidarias como estas. Nuestros clientes se quejan de que nos hemos ablandado, de que producimos coches demasiado confortables. El Ferrari F40 ha sido criado para nuestros clientes más entusiastas, los que solo demandan prestaciones puras. No es un laboratorio para el futuro como el Porsche 959. No es Star Wars. Me da igual si los paneles de su carrocería están mal ajustados y tienen grandes huecos. Quiero que su conductor pise el acelerador a fondo y cague sus pantalones. Una producción no tan limitada. Muchos critican la producción abundante del Ferrari F40, considerando el superdeportivo menos exclusivo que rivales como el Porsche 959. Ferrari inicialmente había pensado construir unas 400-450 unidades, pero la avalancha de pedidos les hizo reconsiderar su posición y explotar esta interesante fuente de ingresos. La avaricia no rompió el saco. Se construyeron 1.315 unidades entre 1987 y 1992. Espartano, incómodo e ingobernable en el día a día. Fueron algunos de los calificativos que recibió el Ferrari F40 cuando fue lanzado al mercado y la prensa lo analizó. No tenía dirección asistida, equipo de sonido, guantera, tiradores en sus puertas o alfombrillas en su interior. Su embrague era durísimo, su visibilidad hacia afuera era pésima y era demasiado brusco para una conducción normal. En julio de 1995, la revista americana Car & Driver afirmó que el Ferrari F40 era un coche de media hora. Tras media hora al volante querías una bebida fresca y una siesta reparadora. Al menos si tenían aire acondicionado. Su escaso aislamiento hacía de su conducción una experiencia calurosa. Una dieta de adelgazamiento milagrosa La Ferrari F40 fue sometida desde el principio a una dieta milagrosa, rica en materiales exóticos. Los paneles de carrocería eran de aluminio y Kevlar, con algunas piezas en fibra de carbono. Su chasis tubular era de acero pero fue reforzado en algunos puntos con materiales compuestos derivados de la Fórmula 1. Tenía un peso en orden de marcha de 1.500 kilogramos en las versiones europeas. Federalizar los Ferraris F40 en Estados Unidos añadió unos 150 kilos de peso a la ecuación. Estas versiones están menos cotizadas. Solo 2 kilos de pintura eran usados en la carrocería del Ferrari F40 para ahorrar peso. En algunos puntos se podían intuir las fibras de Kevlar. El Ferrari F40 tiene sus raíces en el difunto Grupo B. Ferrari construyó una evolución del Ferrari 288 GTO con el objetivo de participar en el competitivo Grupo B de rallies. El Ferrari 288 GTO Evolucione llegó demasiado tarde. En 1986 se prohibieron sus competencias y Ferrari se quedó cruzado de brazos con 5 unidades completas en su haber. El F40 es prácticamente una versión de calle del 288 GTO Evolucione. Esto explica en parte que su desarrollo y comercialización apenas demora hace un año desde el comienzo del proyecto. Cada 10 años hay que cambiar sus depósitos de combustible. Los depósitos de combustible del Ferrari F40, uno a cada lado del coche con una monstruosa capacidad total de 120 litros, estaban compuestos de goma en el caso de las versiones europeas. Eran esencialmente células de combustible de especificaciones de competición. Se deben reemplazar cada 7, 10 años y Ferrari cobra unos 18.000 euros por el servicio. Los Ferrari F40 americanos tienen depósitos de combustible convencionales, construidos en aluminio y sin mantenimiento. Algunos F40 europeos los han adoptado. El F40 es y no es una víctima de la especulación. El precio de venta al público del Ferrari F40 en Estados Unidos era de 399.150 dólares en 1990. No hay datos consistentes de sus versiones europeas, pero la mayor parte de vendedores elevaban su precio debido a la enorme demanda. En su momento se pagaba una media de 800.000 dólares por una unidad. Hoy en día una unidad en perfectas condiciones ronda los 1, 1,3 millones de dólares. Si tenemos en cuenta la inflación en 26 años, el Ferrari F40 se ha despreciado con respecto al precio que muchos pagaron en 1990. Si tu apellido es Maradona, tu Ferrari F40 no tiene que ser Rosso Corsa. El consenso oficial es que todos los Ferraris F40 que abandonaron Maranello eran de color Rosso Corsa. Sin embargo, se cree que unas 12 unidades fueron pintadas de forma oficial en otro color. La propia Pininfarina los repintaba tras su producción. Al menos 3 fueron negros y uno de ellos perteneció a Diego Maradona. Corrado Ferlaíno, presidente del Napoli FC en la época, intercedió personalmente para que Ferrari acatara los deseos del futbolista. Igualmente se estima que 9 Ferraris F40 fueron pintados en color amarillo. Fue el primer coche de producción en superar los 320 kilómetros por hora. La cifra suena más mágica si hablamos en millas por hora. El Ferrari F40 fue el primer coche de producción en superar las 200 millas por hora de velocidad máxima. Era más rápido que el Porsche 959. Varias publicaciones americanas trataron de replicar esta velocidad en test instrumentados y llegaron a solo 317 kilómetros por hora. Mientras que 4 Roots alcanzó en sus pruebas los 325 kilómetros por hora. Las versiones LM de competición llegaban a los 368 kilómetros por hora. El motor 2.9 V8 con doble turbo desarrollaba 478 caballos de potencia que pasaban sin filtros al tren trasero. Se podía adquirir con 3 tipos de asientos. Sin llegar al extremo del McLaren F1, en el que la posición de conducción era por encargo e inmóvil tras ser fabricado el coche, el Ferrari F40 podía encargarse con 3 tipos de asientos de fábrica. Según la corpulencia y talla del conductor tenían 3 diferentes tamaños. Hacer ajustes en la posición del volante requiere herramientas y un cierto conocimiento de la mecánica del coche. No obstante, nunca se emitieron quejas acerca de una posición de conducción realmente deportiva. Aunque no fue diseñado para las carreras, terminó corriendo. El Ferrari F40 no compitió de forma intensiva, pero sí recibió un bautismo de fuego. En 1989, compitió por primera vez en la CIMS AGT Series en Estados Unidos, bajo su especificación LM, y en su estreno obtuvo una tercera posición por detrás de dos Audi 90 de tracción integral pilotado por Jenna Lacy. No fue un coche creado con la competición en mente, y los ejemplares que entraron en carrera fueron preparaciones privadas con apoyo oficial. Fue una opción popular por parte de pilotos privados en el JGTC japonés y diversos campeonatos de GT europeos. No obstante, la llegada de los McLaren F1 GT-R los relegó al fondo de la parrilla ya en el año 1996. La versión más deseada Si pensamos como un especulador, la versión más deseada de un Ferrari F40 reuniría las siguientes características. Sería un modelo del año 1987, uno de los primeros 50 producidos con ventana deslizante de plexiglas. El resto de unidades tenían una ventana convencional. Al ser uno de los primeros producidos, no estaría catalizado ni dispondría de la suspensión ajustable hidráulica. Igualmente, las unidades con volante a la derecha son mucho más valiosas por su escasez. Sin dudas, el F40 es uno de los vehículos más preciosos que existen. El favorito de muchos y seguro sobreestimado para otros. Pero de una u otra manera representa todo lo que nos gusta a los amantes del mundo del motor. ¡Suscríbete al canal!